¡Hola, Q! Así es como se saluda en mi país, Colombia. Soy Sara, ingeniera civil y trabajo en una organización internacional. Con mis amigas viajamos a diferentes zonas rurales de América Latina y África construyendo pozos para que las personas accedan a agua potable. ¿Sabes qué es el agua potable? Es el agua limpia que tomamos tú y yo todos los días. Muchas personas en este mundo no pueden tomar agua potable porque no hay cerca de donde ellos viven. Es por eso que muchos se enferman. La semana pasada fui a Omoya, que es un grupo indígena de mujeres en Kenia, un país de África. Después de hacer los planos para construirlo, juntamos a toda la comunidad para trabajar juntos. Trabajamos colectivamente, lo que quiere decir que todas y todos tuvimos opinión y capacidad para decidir. Todo resultó muy bien. Ahora tienen agua limpia para tomar y no se enferman como antes. Imagínate todas las cosas buenas que uno puede hacer como ingeniera civil. ¿Y tú? ¿Qué puedes construir para mejorar las condiciones de vida de las personas? ¿Qué puedes construir para mejorar las condiciones de vida de las personas?